Yo he sido uno de los desagraciados aquí con los mañosos, porque me han robado tres veces. Digo yo que parece que ellos estarán descansando, porque aquí no sé qué pasa, porque hay veces que la gente ve y no quiere tampoco cómo hablar, que si ven alguno dicen, no, me echan a perder, se queda la cosa así.